Los israelitas se quedaron a vivir en Egipto, tomaron posesión de la región de Gosén y allí llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir, entonces mandó llamar a su hijo José. Si quieres hacerme un favor, jurame que harás lo que te voy a pedir. Por favor no me entierres en Egipto, cuando yo vaya a descansar junto con mis antepasados. Sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Así lo haré. Júramelo. José se lo juró. Poco tiempo después le dijeron a José. Su padre está enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus dos hijos Manasés y Efraín. Su hijo José ha llegado. Él hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. El Dios Todopoderoso se me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo con estas palabras. Yo haré que tengas muchos hijos y además a tu descendencia le daré esta tierra. Será de ello para siempre. Ahora bien, tus hijos de Efraín y Manasés me pertenecen a mí. Ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos le pertenecen a ti. Y por ser hermanos de Efraín y Manasés, tendrán parte en su herencia. ¿Y estos? ¿Quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Por favor, acércalos más a mí para que les dé mi bendición. Israel era ya muy viejo y le fallaba la vista. No podía ver muy bien, así que José acercó los niños a su padre y él los besó y abrazó. Yo no esperaba volver a verte. Y sin embargo, Dios me ha dejado ver también a tus hijos. José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. Que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, bendiga a estos muchachos. Que por medio de ellos se recuerde mi nombre, que lleguen a tener muchos hijos, y sean grandes multitudes en el mundo. Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. No padre, este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. de sus antepasados. La tierra se encuentra y su y la tierra de sus antepasados.